Conscientes de la realidad del servicio de limpieza que hoy opera en Ourense y conocedores de las quejas de los vecinos, para el Grupo Municipal Socialista era una prioridad en caso de llegar a gobernar la ciudad, resolver con eficacia este problema. Esta mañana anunciaban la solución. En abril podría estar funcionando ya un nuevo servicio de calidad para todos, con políticas de responsabilidad ambiental, pensado con previsión de cara a los próximos 12 años y con intención de hacer de Ourense una ciudad limpia. Una ciudad cuidada, pero una ciudad cuidada dentro de la plaza mayor donde estamos hasta el último repuncho de este municipio, todos los barrios, la periferia, la zona rural. Y esto quiere decir también que queremos, y es un objetivo fundamental, prestar igual calidad en el nivel de servicio a todos los ciudadanos con independencia donde vivimos. Para el alcalde la limpieza de la ciudad no tiene el nivel adecuado, donde es un servicio que se ha quedado obsoleto y que por lo tanto no puede dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. A limpieza en la ciudad no tiene, ahora mismo, desde nuestro punto de vista también, aparte de los ciudadanos, no tiene un nivel, como decía, adecuado. Incluso, me atrevería a decir que en algunas zonas, especialmente las más periféricas dos barrios, do rural, que algunas estaban francamente descuidadas. Se incorporará maquinaria de última generación, cada contenedor llevará un chip de localización que permitirá saber cuándo se recogió por última vez la basura, cuántas veces y cuántos kilos. Y claro está, todo esto repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos. A repercusión vamos a tratar de que sea a mínima. Ahora, o que temos que tener muy claro es una cosa. Si queremos que Ourense esté a nivel de limpeza de ciudades, si o que queremos es que Ourense teñe una tecnoloxía punta, si queremos presumir de ciudades, e si queremos vender Ourense termal, Ourense ambiental, como unha cidade que o reflexo caro exterior sea o da limpeza, vai subir considerablemente. Eso está claro. O que vamos a tratar é que a repercusión sobre o recibo sea mínimo. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Enrique Novoa, calificó de antidemocrático al alcalde por no haberles informado sobre el nuevo pliego.